Restos del cadáver de Andreas Lubitz, el copiloto de Germanwings acusado de derribar deliberadamente un Airbus A320 en los Alpes franceses con 149 personas a bordo, habrían sido identificados gracias pruebas de ADN, según el diario alemán Bild. De confirmarse esta información, publicada por el diario alemán citando fuentes relacionadas con la investigación, se estaría abriendo el camino para determinar si Lubitz había consumido medicación u otras sustancias horas antes del accidente. Lubitz, el copiloto del vuelo 49525, que cubría la ruta de Barcelona a Düsseldorf y se estrelló en Francia el pasado martes 24 de marzo, antes del accidente había buscado tratamiento por problemas de visión que podrían haber comprometido su habilidad para seguir trabajando como piloto, informa The New York Times citando a fuentes cercanas a la investigación. Sepa más, todo lo que se sabe sobre la catástrofe aérea del avión de Germanwings, la revelación de un posible problema de visión añade un nuevo elemento a la información sobre el joven alemán, quien se considera el autor del siniestro. Anteriormente, se había confirmado que se encontraba solo en la cabina del avión en el momento del impacto y que no quiso abrir la puerta al comandante. Asimismo, tras registrar su casa, la policía encontró un parte de baja médica prescrito para el día del vuelo, que fue roto y ocultado a la compañía aérea. La fiscalía confirmó además que durante el registro no se encontró nada que pareciera una carta de despedida.